Hola amigos les hablamos Unividente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico de esta semana Los signos que van a traer toda la suerte es Tauro, Virgo y Acuario Y sus números mágicos 04, el número 11 y el número 27 Hoy es 11 de mayo Ya se aproxima el día clave de todo el año, el 13 de mayo El día de la Virgen de Fátima, el día de la revelación divina El día de la fuerza espiritual en el mundo entero Que me indica que va a pasar ese día y posteriormente los días que vienen Que cartas van a estar dominando, la carta de la templanza junto con la carta del sol Me indica que después el día 13 de mayo, ese día va a haber una revelación divina Que el sol se va a manifestar en diferentes países en cuestiones de algo más espiritual En cuestiones de que la Virgen de Fátima va a ser presencia en los países de Colombia, Argentina y México Esto me indica que la Virgen de Fátima en los países de Colombia, Argentina y México Va a ser algo, un cambio radical, un cambio totalmente en su mente Cambios en cuestiones de gobierno, cambios en cuestiones de pensamiento Cambios en cuestiones de que las personas sean más espirituales En esos tres países va a haber una revelación en el sol Va a haber una revelación en el cielo En el país de Colombia, en el país de Argentina y en el país de México Serán bendecidos completamente por la acción divina de la Virgen de Fátima Pero hablemos de otra cosa más, de algo que está en la polémica total La carta de los amantes Esta carta me dice que van a salir más amantes de Alejandro Fernández Que acaba de cumplir 50 años Definitivamente un hombre exitoso, maduro De una gran familia, los Fernández Pero sigue la polémica total En cuestiones de que hombres contratados por él O personas muy allegadas a él Tuvieron relaciones sensuales con Alejandro Fernández O algo que ver Y así es Definitivamente Alejandro Fernández Enfrenta la situación Y habla por fin sobre su bisensualidad Cuestiones de que le gustan las mujeres y los hombres Antes de que sacan a la luz más cosas Fotografías, documentos, llamadas, videos Cosas muy fuertes Es lo mejor, lo más claro y lo más decente Y Alejandro Fernández llegó a ese momento ideal Para exponer completamente su vida Y dejar atrás los rumores y los chismes Pero hablemos de otra cosa más La tragedia, la traición política Sigue la contienda política Y las campañas políticas Peor que nunca Definitivamente Se ve como una guerra sucia La tendencia a la derecha casi en todos los estados El partido oficial perdiendo completamente poder Por situaciones incómodas Pero se visualiza algo peor El arresto La detención del gobernador de Tamaulipas Definitivamente Cosas muy fuertes se avecinan ya en estos días Y todavía en cuestiones campañas políticas Atentados Asesinatos Chismes Videos Gente saliendo de las contiendas Definitivamente no van a poder con la presión política Y van a salir muchos Pero La tendencia en todo el país Va a ser una tendencia completamente derecha Pero hablemos de alguien tan polémico total Que tiene la carta del magua detrás de él Donald Trump Donald Trump que definitivamente lo tienen vetado en las redes sociales Él creía que no le iban a hacer nada Y sí Definitivamente al momento que muchas redes sociales lo vetan Ya no se oye nada de Donald Trump No se oye nada de sus disposiciones en cuestiones de agresión Y inventa una red social Pero pues no le va tan bien Definitivamente Donald Trump quiere seguir en pie de lucha En pie de guerra en cuestiones de llegar al 2024 Pero la gente muerta ya no gobierna señores No lo veo vivo para entonces No lo veo todavía con fuerza para seguir Así que cosas oscuras se le acercan a Donald Trump Y sobre todo la carta 13 de la muerte Y esa oscuridad atrás de él Que los iluminados no lo quieren seguir dejando Para que tengan todavía esas situaciones Pero hablemos de dos grandes Maluma Baby Y sobre todo Bad Bunny Que la carta del mundo me dice Que están vetados en México Y están vetados en diferentes países No los van a dejar entrar Así que hasta que arreglen las situaciones En cuestiones de Pues la agresión En cuestiones de las canciones que hacen Así que pues ojalá que los dejen entrar Porque son artistas Y no tienen nada que ver Dios me los bendiga Los quiere mucho Mono Evidente Feliz día de las madres que fue ayer Les mando todas las bendiciones a todas las mamis Y que espero que se la hayan pasado de lo mejor Los quiere Mono Evidente ¡Suscríbete al canal!